Bueno, entonces, para resumir, estamos viendo de entrada el circuito RLC serie sin fuente, ¿verdad? O sea que tenemos un circuito RLC que depende exclusivamente de la acumulación de carga que hayan tenido, tanto el inductor como el capacitor. Es un circuito de esta forma. Nuestra base de momento, que está LLC, está haciendo la corriente del inductor. Miramos que nos queda que la ecuación diferencial, la segunda derivada de I de T, donde I es esta corriente que viene aquí, que es la corriente del inductor, ¿verdad? Desperdó. Ahí tenemos la corriente. Como están en serie, la corriente de todos es la misma. O sea que la corriente del capacitor es la misma corriente del inductor, es la misma corriente de la resistencia, ¿verdad? Bueno, si ustedes ya lo sabían, lo que estamos confirmando. Y ya miramos el primer caso, muchachos. Está haciendo una consulta a un compañero que si la... Lo de la conversión estrella delta, que si miramos en la primera unidad, es aplicable también a los inductores y los capacitores. Tiene que estar consciente que pueden ver la conversión estrella delta como una caja negra. Ya sea que yo tenga... Una delta o ya sea que yo tenga una estrella. Si a esta la llamamos línea 1, a esta la llamamos, por ejemplo, línea 2, y a esta la llamamos línea 3. Esta sigue siendo la línea 1, esta sigue siendo la línea 2, y esta sigue siendo la línea 3. La conversión se hace de forma interna. De forma tal que lo único que sobresalen son las líneas, miren. Bueno, si me estoy muy abajo, miren. Entonces. Usted tiene la conversión así. De esa forma. Tiene que estar consciente que puede ser estrella o delta. Pero si borramos esto. Mire. Lo único que usted tiene son las líneas. Y los valores en las líneas se mantienen, ¿verdad? No importa si es estrella o delta. La corriente que viene aquí va a ser la misma que está aquí. La corriente que viene aquí va a ser la misma que está aquí. La que viene aquí, la misma que está aquí. Y los voltajes entre las líneas son exactamente los mismos. Independientemente de si la formación es estrella o delta. Si usted mantiene eso, puede hacer los equivalentes. Solo que tiene que recordar cómo se sacan los equivalentes. Si, por ejemplo, usted está sacando un equivalente de inductores. Si usted está sacando un equivalente de inductores. No va a ser lo mismo a que saque un equivalente de capacitores, ¿verdad? Porque los inductores en serie y en paralelo se comportan igual que los capacitores en sus equivalentes. Ve que las resistencias son equivalentes, pero los capacitores no. Entonces, se puede mantener la forma de los circuitos, pero los equivalentes son diferentes de capacitoras e inductores. Tiene que sacarlo de acuerdo a cada, a la forma como se resuelve cada uno de ellos. Y para eso tiene que plantear ecuaciones. La ventaja de su pregunta, compañero, es que en circuitos dos la va a tratar. Entonces, volvemos aquí, ¿verdad? Estábamos en... Estábamos hablando de los circuitos aquí. En este caso, un circuito de RLC. Que es mantenido con... Con la energía, tanto de los inductores como de los capacitores. Ahora, esa ecuación, muchachos. Que nosotros la... La pusimos ahí para... Evaluar la corriente. ¿Qué sucede si yo quisiera encontrar el voltaje del capacitor? ¿Cómo lo encontrarían? Porque ahí la corriente, al estar en serie, pues lo que encuentro es... La corriente del inductor. Pero si lo que yo quiero es el voltaje del capacitor. ¿Qué haría? No, muchachos. Se tardan mucho en contestar siempre. Son análisis que tienen que ser un poco más rápidos. ¿Cómo encontrarían en esas condiciones para ese circuito el voltaje del capacitor? ¿Cómo encontrarían en ese circuito el voltaje del capacitor? Bueno. Entonces, ya teníamos... Que el estudio de las dos respuestas, S1 y 2, es igual a menos alfa más menos raíz de alfa al cuadrado menos W sub cero al cuadrado del circuito RLC serie. Donde alfa es igual a menos raíz de alfa al cuadrado menos W sub cero al cuadrado nos da tres condiciones. En la condición A, es el caso sobre amortiguado, alfa al cuadrado menos W sub cero al cuadrado es mayor que cero. O sea, alfa mayor que W sub cero. Eso nos da como resultado que las raíces... De ese polinomio me den dos raíces reales y diferentes. Por lo tanto, la respuesta IDT, que es la misma para todos, que la podríamos poner ILT porque son unos elementos que están en serie. Es igual a una constante A1E a la S1T más una constante A2E a la S2T. Eso es lo que ya averiguamos. Ahora, el caso B, pues es el caso en el que alfa al cuadrado menos W sub cero al cuadrado es igual a cero. Si ese es el caso, entonces alfa es igual a W sub cero, ¿verdad? Eso significa que lo que yo tengo adentro de la raíz es... Se me vuelve cero. Entonces, las dos respuestas o la S1 y 2, fíjense bien, en este caso, el caso B, S1 y 2 van a valer lo mismo. Van a valer menos alfa más menos raíz de cero, o sea, menos alfa. Y alfa ya sabemos que vale R sobre 2L. O sea, que voy a tener un circuito ahí donde el polinomio que me resuelve, el circuito, tiene raíces reales y repetidas. En ese caso, muchachos, ¿cómo es la respuesta homogénea cuando son raíces reales y repetidas? Podemos trabajarlo como lo habíamos hecho la vez anterior, ¿verdad? Y trabajarlo con la transformada de Laplace. Sabemos que existen las condiciones iniciales y las condiciones iniciales me dan... ¿Cómo es que llaman? Me dan la forma del... del circuito, B de la respuesta. Pero aquí, muchachos, me dan perdón, las condiciones iniciales me dan la constante de la respuesta, no la forma. ¿Cómo lo resolverían ustedes? Díganme. Y espero que no tarden tanto en responderse, ¿verdad? Este al fin y al cabo es una ecuación diferencial. Gracias. Los muchachos amanecieron más dormidos hoy que de costumbre. ¿Qué pasó? Que no responden. Gracias. Gracias. ¿Cómo sería la forma de respuesta en ese caso? ¿Cómo sería la forma de respuesta en ese caso? Sería constante. ¿Qué cosa sería constante? El alfa. El alfa siempre es constante, siempre vale R sobre 2L. El alfa no varía. ¿Cuál es la pregunta, ingeniero? Disculpe que se entrecortó ahí. Esta es la forma de respuesta cuando alfa es mayor que W sub cero. En el caso que alfa sea igual a W sub cero, significa que lo que está dentro de esa raíz es cero. Aquí lo tengo expresado. O sea, que las dos raíces tendrían el mismo valor, valdrían alfa. Entonces, ¿cómo sería la forma de la respuesta de esa ecuación diferencial? Más me da la impresión a mí que se entrecortó la señal que solo encienden la computadora y se van y se ponen a hacer otra cosa. No están realmente poniendo atención. Bueno, ya miramos que quedaría aquí transformado en Aplaz. Vamos a desarrollarlo por transformada de Aplaz, digamos. y de S por S al cuadrado más sería R sobre LS más 1 sobre LC. Esa es la forma general. Y aquí me va a quedar sumado a las condiciones iniciales. Ya ustedes saben cuáles son las condiciones iniciales. Las desarrollamos ayer. Pero si nosotros vemos la forma, por decir así, canónica de esto, vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí primero las condiciones iniciales. Entonces I de S va a ser igual a un factor aquí arriba sobre S más S1 por S más S2 que al fin y al cabo esto que está aquí abajo es lo que nos da la forma de cómo va a ser la respuesta. De momento solo le estoy pidiendo la forma. Lo que está arriba solo indica que nos van a dar los valores de las de las condiciones. ¿Qué tan bien las podemos sacar? Conociendo como les digo, al saber la forma de la respuesta podemos aplicarla directamente por otro método. Aquí está con la transformada de Laplace. Si esa es la forma fíjense bien y para esta condición S1 y S2 tienen el mismo valor. Miren la señal S1 es igual a la señal S2 y ambas valen menos alfa porque son raíces reales y repetidas. Eso significa que I de S va a ser igual aquí a unas condiciones iniciales que son las que están alimentando el circuito sobre S más S1 por S más S1 porque ambas van a tener el mismo valor. Cuando ustedes tienen raíces reales y repetidas ¿cómo lo resuelven? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? ¿En el polinomio? No, en el polinomio no. ¿Qué es lo que hacen para resolver el problema? ¿No se aplicaría fracciones parciales ahí? Claro que sí Entonces yo les pregunto Aquí tienen raíces reales y repetidas aplican fracciones parciales Ajá ¿A qué igualo esto? Aplicando fracciones parciales ¿Eso a qué va a ser igual? A sobre S más S más S más S sub 1 Perfecto A sobre S Y lo otro Sería B sobre S más S sub 1 al cuadrado ¿Qué es lo que hacen para resolver el problema? Así lo encontrarían Ajá ¿Y eso qué me da como resultado? ¿Y eso qué me da como resultado? De aquí De aquí estamos hablando Un A, E a la S1 T ¿Y el segundo? Más un B Muchachos No se vayan a meter en problemas en ustedes En la clase Por no saber resolver ecuaciones diferenciales Tan sencillas como esta Resolver una ecuación de este tipo Es exageradamente sencillo Si ustedes no saben resolver esto Sinceramente Tienen serios problemas Yo espero que sea que no le están poniendo atención O que hicieron lo que yo les digo Solo encienden la computadora y se van Verdad Ahí no le hacen caso a la clase Ingeniero Ese primero que tiene ahí A, E No es menos S Es Menos S, T No, S1 ¿Cuánto vale S1? No, mi pregunta es Si es positivo o negativo Por eso le pregunto yo ¿Cuánto vale S1? Respuesta simple ¿Cuánto vale S1? Dígame Viendo lo que tengo escrito en la pizarra ¿Cuánto vale S1? Ah, muchachos Ya no pueden ni leer lo que está en la pizarra Alfa No, no vale alfa Vale menos alfa No confundan cosas Es lo mismo decir alfa que menos alfa Entonces no sé menos que S1 es igual a menos alfa ¿Y cuánto vale alfa? Menos R sobre 2L Ahí lo tengo escrito pues Entonces La respuesta a su pregunta Yo pongo S1 aquí Porque aquí vale E a la S1 Porque aquí lo tengo representado S1 O sea que sería A E A la menos R Sobre 2L T Mire Ahí está el negativo Si yo el negativo se lo pongo aquí Entonces esto me quedaría positivo Que no es correcto El siguiente término quedaría El B más No B exponencial a la A la ST Ajá Ese es el término clave Mire BTE a la S1 T Pero el B El B multiplicado por el T Ahí está B por T Ah sí Es que parece mal Sí De hecho ahorita les iba a decir Que voy a hacer la curva más pronunciada Para que se distinga acá Ahí está Para que se distinga Se ve un poquito feo Pero lo distingo de este más Que está acá Cuando ustedes Tienen raíces reales Y repetidas Esto Es el tipo de sistema Que les queda De respuesta Fíjense Como en el caso En que alfa Es igual A W sub cero Es el caso En que Las dos raíces De este polinomio Que nosotros resolvimos Son la misma Entonces Ese caso Me da esta condición Es importante Esto está en el libro Pero es importante Que ustedes lleguen a esa conclusión Y que sepan por qué Por eso es que les digo yo Muchachos Tienen que recordar Ecuaciones diferenciales Estas ecuaciones son sencillas Hombre Resolver el circuito De repente No va a ser tan sencillo Pero resolver la ecuación Sí Entonces Aquí tienen esto Esa es la respuesta Cuando Alfa Es igual a W sub cero Van a tener La corriente Con la misma Exponente Pero las constantes Van a ser diferentes Por supuesto Y te va a ser diferente Ahora Si las constantes Las meto aquí De un solo Cuando tengo Las condiciones Iniciales Voy a encontrar De un solo A y B Si no Meto las constantes Allí Para resolver La transformada De Laplace Lo puedo encontrar Saliendo el tipo De respuesta Yo ya sé Que esta es la respuesta Cuando Alfa Es igual a W sub cero Siendo esa La respuesta Entonces Voy a formar Un sistema De ecuaciones Para Encontrar A y B Verdad Y como lo formo Con las condiciones Iniciales Porque ya las Conozco Yo ya sé Que I de cero Es igual A I sub cero Miren Es igual A A E A la A la A la S uno Por cero Más B Por cero A la S uno Por cero Ese Ese es el Ese es el Caso De I sub cero B De I De cero Miren Cuando se da Esa condición Claramente Aquí Cero Por B Se eliminas Queda todo Entonces Solo me queda Que la condición A Es igual A I sub cero Incluso Desde aquí Así como Está puesta Planteada La ecuación Ya puedo Sacar Ese dato De condición Inicial También Tengo Mi respuesta Para la Otra condición Inicial Que es la Derivada La derivada De la corriente En el instante Cero Más Ya la Conocemos Es igual A menos Uno Sobre L Eso lo Calculamos Ayer Por R Por I Sub cero Y Más B Sub cero Y eso Va a ser Igual A la Derivada De esta Ecuación Evaluada En cero La derivada De A E A la S Uno T Es A S Uno E A la T Pero como La vamos A evaluar En cero Perdón A la S Uno Por cero Miren Estamos Evaluando En cero Más Cuál es la Derivada De esta Función Muchachos Tengo Una Función Multiplicada Dígame Exponencial Exponencial A S Uno Por cero Es Multiplicado Por cero Más uno Entonces Ahora Vamos Vamos a poner Saco B De factor Común ¿Verdad? Sí La primera Es No El exponencial También lo saca Sáquelo También Permítame Yo lo que le quiero Decir es esto Recuerde que aquí Tiene dos funciones Primero saque La derivada Y después Yo aprendí a sacar la derivada De esa forma Factorizando el exponencial Es que Es una forma directa Vaya pues Tenemos Entonces B A la S Uno Por cero Multiplicado Por Por cero Más uno Por cero Más uno Está bueno Sí Aquí ya lo evaluamos Con cero ¿Verdad? Sí Exacto Por cero Más uno Entonces Mire Ahí Usted ya tiene De esa forma Y aquí es donde Tienen que aplicar Los conocimientos No importa Cómo lo aprendieron Yo ahorita Lo iba a hacer De la forma más larga Usted lo hizo De la forma más corta Está bueno Sería S uno Por a Donde S uno Ya sabemos que vale Menos cero Sobre dos L Más Esto Por cero Le queda cero Más Sería entonces B Así quedaría ¿Verdad? Y fíjense bien S uno Por a Más b Está igualado A un número Ahí solo despejo Ya de esa forma Encuentro A Y encuentro B Y ya lo sustituyen A respuesta Les recuerdo Que la solución De ecuaciones Diferenciales Cuando ustedes Cuando ustedes Tienen Múltiples raíces Iguales Siempre Van a tener Ese Efecto Se lo voy a recordar Ahorita Esto ya Esa parte De circuitos Uno Es un recordatorio Para que no se les olvide Fíjense Fíjense Si yo Por ejemplo Tuviera Que el circuito No es un circuito De orden 2 Sino que un circuito De orden 3 O bueno Ni siquiera voy a hablar De los circuitos Una ecuación diferencial De orden 3 Que tuviera Tres raíces repetidas O sea Que en determinado momento En su transformada De Laplace Tuviera S más A Por S más A Por S más A Aquí está una constante Si ese fuera el caso La transformada inversa De eso Va a ser Una constante K1 Multiplicada por E A la AT Más una constante K2TE A la AT Más una constante K3T cuadrado E A la AT Si aquí En vez de tener Tres raíces repetidas Fueran Cuatro raíces repetidas Estaría exactamente Esto mismo Solo que aquí Le sumaríamos K4T al cubo E a la AT Si fueran Cinco raíces repetidas Sería lo mismo Solo que se le sumaría K a la 5 T a la 4 E a la AT Estas son las soluciones Para este tipo de Confusión Cuando ustedes tienen Que la ecuación diferencial En la solución De la ecuación Característica Diferencial Les quedan Tres raíces reales Repetidas Bueno N raíces reales Repetidas Solo van poniendo así T T al cuadrado T al cubo T a la 4 T a la 5 Dependiendo del grado De la repetición ¿Se recuerdan de eso? Sí Recuerden Repasen Pero En circuitos No llega hasta Translaciones Las cosas que sacamos De lo que estamos Trabajando aquí Vamos Estamos trabajando Es que recuerde Que nosotros Estamos trabajando Nada más Por lo menos En circuitos 1 Al máximo Que estamos viendo Son estos circuitos Son los circuitos De orden 2 Ya usted está hablando De casos un poco Más complicados Ahora Que se dan En los circuitos Y se dan Muchachos Ya es Cuando ustedes Aprenden a trabajar Los circuitos Ya los pueden resolver Porque la base De trabajo Sigue siendo la misma Entonces Ya miramos El caso 2 Que es el caso En que alfa Es igual A W sub 0 Ahora ¿Qué sucede Con el caso 3? A este caso Al caso 2 El caso B Se le conoce Como críticamente Amortiguado Recuerden El caso A Cuando alfa Es mayor Que W sub 0 Se le conoce Como Caso Sobre amortiguado El caso B Que alfa Es igual Es igual A W sub 0 Se le conoce Como críticamente Amortiguado Y ya miramos Que tiene Exponentes repetidos Solo que uno De ellos Va multiplicado Por T Ahora miremos El caso 3 El caso 3 Es por supuesto Cuando en la solución Del problema Nos quedan Raíces conjugadas Complejas Todo circuito De orden 2 Va a tener Solo estas Tres opciones O alfa Mayor Que W sub 0 O alfa Igual a W sub 0 O alfa Menor que W sub 0 No se tiene Más Entonces Con este caso Que estamos estudiando Para este Para este tipo De circuito Se va a aplicar Para todos los circuitos Que ustedes trabajen Porque Lo que van a tener Que encontrar Va a ser Que cosa es alfa Y que cosa es W sub 0 Para cada circuito Una vez que encuentren eso Solo hacen la comparación Y van a saber El tipo de respuesta ¿Vale? El caso C Dígame Pero haciéndolo Por la PLA Directamente Uno no haría Todo este trabajo No Haciéndolo por la PLA No Lo único es Que yo les digo esto Si ustedes Lo que tienen que trabajar Es El desarrollar el circuito Para tener la ecuación diferencial Eso Lo tienen que trabajar Sí o sí Lo que van a trabajar Por la PLA Es la ecuación diferencial Sí Saldría Mucho más corto Porque ahora Le aplicaría Fracciones parciales Usted dice Trabajar el circuito Directamente con la PLA Mire De hecho Muchachos El asunto es Que eso Lo van a ver En circuito 2 ¿Y por qué está En el programa De circuito 2? Porque trabajar El circuito Directamente Por la PLA Ayuda bastante Para el análisis De potencia Pero no ayuda Tanto para otros Tipos de análisis De momento Ustedes Tienen que aprender A trabajar De esta forma Y de hecho La evaluación De circuitos 1 Es de esta forma Solo aquí Un pequeño comentario ¿Verdad? Es Ya tuvimos Esta discusión Con un par De los otros Docentes Que sirven Circuitos 1 Porque hay Uno de ellos Sobre todo Que les permite Desde que está El circuito Trabajarlo por la PLA Y eso no es Parte del programa De hecho El programa De circuitos 1 Le prohíbe eso Y él lo está haciendo Y después Los reclamos Me los hacen a mí ¿Verdad? Pero yo solo estoy Siguiendo el programa Bafunado Y no Le llamaron la atención ¿Verdad? Y no fui yo Entonces ¿Qué sucede Si esto es menor Que cero ¿Verdad? No Si eso es menor Que cero Sale el imaginario Perdón Tiene error No Si esto es menor ¿Qué sería? Es Vamos a ver No Si está bueno Si esto es menor Que cero Así es Si esto es menor Que cero Entonces Alfa Es menor Que W sub cero Miren Esto Nos genera Otro tipo De respuesta Recuerden Que estamos buscando Siempre la respuesta A la misma Ecuación diferencial Ahora ¿Cómo trabajarían Ustedes En el caso De que ese Fuera menor Que cero En realidad Muchachos Lo podemos Trabajar De varias Formas Ustedes La ventaja Es que ya Saben la respuesta Ya van a ver Ya sabemos Que tenemos Dos respuestas Que son Diferentes S1 S1 Va a ser Menos alfa Más raíz W sub cero De alfa sub cero Menos W sub cero Al cuadrado Y S2 Va a ser Menos alfa Menos raíz Cuando se va El enlace Muchachos Nos volvemos A meter Para terminar Esto Alfa cuadrado Menos W sub cero Al cuadrado Ahora Correctamente Aquí analizado Si alfa Es menor Que W sub cero Significa De que la raíz De alfa cuadrado Menos W sub cero Al cuadrado Me va a quedar Menor que Al ser Menor que cero Me va a quedar Raíz De un número Negativo ¿Verdad? O sea Que yo puedo Cambiar esto Y decir Bueno Esto significa Que S es igual A raíz De menos uno Por W sub cero Al cuadrado Menos alfa Al cuadrado De esta forma Esto me queda positivo Pero siempre me queda Raíz de menos uno O sea Saco raíz de menos uno Y me queda Por raíz De W sub cero Al cuadrado Menos alfa Al cuadrado Esto es Única y exclusivamente Para el caso En que alfa Sea menor Que W sub cero